Israel todavía no se ha recuperado del impacto del ataque. Intenta digerir lo que fue la penetración en su territorio de un grupo terrorista más grande de la historia reciente. Una operación inesperada, imprevista y que sorprendió a los servicios de inteligencia y al ejército. La respuesta no se hizo esperar y Gaza es ya una ciudad sitiada, sin electricidad, agua y escasez de alimentos. La ofensiva militar se intensifica, no escatimarán esfuerzos para doblegar a Hamas. Y Netanyahu ha ordenado la movilización de 360.000 reservistas. Más de 600.000 soldados están listos para el combate. Y la ofensiva terrestre es casi inevitable. Para poder desmilitarizar a Hamas hay que llegar hasta las entrañas de la ciudad de Gaza. En estos momentos piensan que seguramente no tienen otro remedio para desmilitarizar, para anular a las brigadas al Qashem, que es el brazo militar de Hamas. La impresión es que va a ser una guerra casa por casa, calle por calle, porque Hamas ha demostrado que tienen una capacidad, una preparación que nadie contaba con ellos. Formalmente Israel tiene dos motivos para entrar en Gaza. Uno es intentar destruir al brazo militar de Hamas. Y el otro es recuperar parte de la mayoría de los 150 rehenes que están en manos del grupo armado. Pero esto es difícil. Es la parte de la ecuación que no acaba de cuadrar. Recordemos que en 2006 el ejército israelí entró en Gaza para recuperar al soldado Shalit, que fue secuestrado justamente en una acción militar. No lo encontró. Shalit fue intercambiado cinco años más tarde por mil militantes palestinos. Por tanto, la cuestión de los rehenes va a acondicionar mucho. Y si Hamas empieza a jugar con las redes sociales, con los ajusticiamientos en público, etc., puede complicarlo todavía mucho más. Es difícil imaginar cómo va a ser esta guerra urbana. Un ataque a Gaza, con dos millones de personas que no han podido escapar, podría provocar la muerte de una gran cantidad de civiles. Digamos que la entrada en Gaza, con tanques, con soldados, con infantería, ya es en sí misma un rasgo de dureza evidente. El tema es cómo los israelíes van a hacerlo para poder evitarle a la población un sufrimiento que no tenga muchas bajas entre la población civil. Yo creo que va a ser muy duro. Yo imagino que hay partes minoritarias de la población israelí que piden ojo por ojo y más. Pero digamos que esto deberá ir con mucho tiento, porque desde luego la presión internacional tampoco les va a permitir una guerra muy larga y cruenta. Las cifras de muertos de ambos bandos no dejan de subir, en una guerra entre Israel y Gaza que no ha hecho más que empezar. Sí, tiene toda la pinta que va a ser largo. Es decir, todavía no hemos resuelto si en Cisjordania va a haber algún tipo de respuesta en solidaridad con lo que pasa en Gaza, pero va a ser largo. Es decir, incluso la entrada en Gaza, el asedio de Gaza, la entrada final, va a ser larga. Estamos ante un conflicto que no solo va a cambiar Israel, ya lo ha cambiado, sino que va a cambiar también todo el Oriente Próximo.